¡Muy buenos días! Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar juntos. Usted y yo hoy vamos a seguir en clase, vamos a trabajar. Vamos a iniciar encomendándonos a nuestro Creador. Vamos a orar. Pongamos las manitas juntas. ¡Ajá! Y así vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos das. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos guíes por el buen camino y nos ayudes a ser útiles a ti, a nuestra familia y a nuestra patria. ¡Amén! Con ese ánimo, continuemos. Siempre con mucho respeto y con fervor cívico. Ahora vamos a entonar las notas de nuestro himno nacional en lengua misquita. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Ahora vamos a cantar la canción del Saludo. Vamos a cantarla en español. y vamos a aprenderla en lengua misquita. ¡Vamos! ¡Música, maestro! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! Ahora vamos a cantar la canción del Saludo en lengua misquita. Van a repetir después de mí. ¡Buenos días! En misquito es Titanyamni. ¡Nazkismá! Es ¿Cómo estás? Titanyamni. ¡Nazkismá! ¡Nazkismá! ¡Uva pa intinki! ¡Uva pa intinki! ¡Bara man! ¡Bara man! ¡Bara man! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Iniciando un nuevo día! ¡Vamos a ver cómo está el estado del tiempo! Hoy el día está asoleado, está nublado, está lluvioso o está con sol, con nubes y mucho viento. ¡Soplemos! ¡Soplemos! ¡A ver! ¡Con más fuerza! ¡Como cuando sopló el lobo feroz, la casa de los cerditos! ¡Muy bien! ¿Cómo está el estado del tiempo donde usted está? Aquí, donde yo estoy, el día está nublado. ¡Muy bien! Ahora, analicemos nuestras emociones. Puede ser que hoy hayamos amanecido alegres, o nos sintamos confundidos, o estemos un poco tristes, tal vez hemos sido sorprendidos muy de mañana, o estamos enojados. Todas estas emociones, como hemos venido hablando, son normales, están bien. Pero, tenemos que tratar de estar alegres. Mire el cielo, mire la luz del sol, respire el aire, ¡qué rico! Es un nuevo día que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que estar agradecidos por todas esas bendiciones. Así que, cambie ese ánimo, se me cepillan los dientes y vamos a trabajar. Empezamos la clase alegres. ¡Muy bien! Iniciando este nuevo día, vamos a recordar los días de la semana. En este carrito rojo, dice lunes. En el bus amarillo, dice martes. En este barco, dice miércoles. En este avión, dice jueves. En este helicóptero, dice viernes. En este carrito azul, sábado. Y en este carrito amarillo, domingo. ¡Muy bien! Vamos a recordar qué día es hoy. Si el día de ayer fue martes, ¿qué día es hoy? ¡Muy bien! De lunes a cinco. Hoy es día miércoles. Y lo vamos a marcar aquí en nuestro barco. Y si hoy es día miércoles, cambia también la fecha. ¡Muy bien! ¿Qué fecha fue ayer? ¡Ajá! Entonces, después de veintidós, sigue. ¡Muy bien! Sigue veintitrés. Aquí lo vamos a marcar. Esto nos indica, entonces, que hoy es día miércoles veintitrés de septiembre del año dos mil veinte. Y como es un nuevo día, tenemos nuevos cumpleaños y nuevas cumpleañeras. ¿Verdad que sí? Y como hoy es veintitrés de septiembre, tenemos muchos niñas y niños que están cumpliendo años. Aquí con mis amigas Xiomara y mi amiga Xochitl, junto con mi gran amigo el Tiranosaurio Rex, queremos dedicarles una tarjeta de cumpleaños. ¿La quieren ver? ¡Muy bien! Entre todos hicimos esta bella tarjeta para ustedes. Aquí dice feliz cumpleaños. ¿Quieren que se las abra? ¿Quieren ver lo que hay adentro? ¡Ah, muy bien! Adentro tenemos... ¡Tarananá! ¡Tarananá! ¡Uff! Es una tarjeta con muchos corazones y besos. Esta tarjeta está cargada de amor y muchos besos para ustedes en el día de su cumpleaños. ¡Les deseamos a todos un feliz cumpleaños! ¡Ahora, vamos a aprender! ¡Vamos a la clase! ¡Ahora, vamos a aprender!